Milley le saca un fondo, dinero de un fondo a Kicillof. Kicillof se larga a llorar, hace el día de hoy una prácticamente cadena nacional, se va domadísimo. Lo denuncia Milley ante la Corte Suprema. Es una tomada de pelo. Se le acaba la joda. La conferencia de prensa de Axel Kicillof, ¿por qué? Es en consecuencia a lo que se publicó hoy en el boletín oficial, el gobierno de Javier Milley derogó el decreto allá por pandemia en 2020 en el cual ustedes recordarán la discusión que se dio entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires porque le sacaron parte de la coparticipación para dársela a la Provincia de Buenos Aires, lo que se llamó en su momento Fondo de Fortalecimiento Fiscal que era justamente para ayudar a la Provincia de Buenos Aires en consecuencia de lo que fue un levantamiento de la policía. Ustedes recordarán, hubo una protesta muy importante. Bueno, Kicillof en un rato va a dar una conferencia de prensa, obviamente poniendo su total desacuerdo a esta decisión del gobierno nacional. Lo cierto, Luis, es que Jorge Macri, el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, volvió a requerir a la Nación que esos 30.000 millones de pesos sean devueltos a la ciudad. Se acaba de anunciar lo que es la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia que dispuesto en pandemia, entiendo más o menos que son 30.000 millones de pesos. ¿Cómo impacta esto en las intendencias y en la provincia? Kicillof ya anunció que va a ir a la justicia, ¿no? Bueno, en la justicia le van a decir que no tienen nada que resolver. Este fondo se creó de manera intempestiva y sorpresiva por decreto. Se saca por decreto. Tan simple como eso. No hay ninguna afectación, si bien desde los recursos sí, digo como para hacerlo algo judicial. No sé si ustedes recuerdan, nosotros fuimos a Olivos una vez, estamos todos en la foto con barbijo. Sorpresivamente, cosa que no se hace, un puñal por la espalda, le quitan la plata a la ciudad para dársela a la provincia. Para la policía. ¿Te acordás que buena parte iba a parar a la policía? No estaría pasando, ¿no? Porque venía de la, justamente, a la luz de lo que hablábamos antes, venía de la protesta salarial policial. Resulta que esto se hizo entre gallos y medianoches. Se hizo por decreto discrecional para que el presidente y Cristina favorezcan a Kicillof. Hoy Milay revierte eso y está en todo su derecho. Ahora, como bonaerense digo, sin dudas nos falta plata a los bonaerenses. Pero hay que discutir la coparticipación. La nuestra de los bonaerenses con esfuerzo, que pagando impuestos, laburando, después termina en los autódromos, en los estadios de las provincias feudales, o en el empleo público de muchas provincias que viven de la coparticipación y que realmente aportan mucho menos de lo que reciben. Entonces me parece que esa es la discusión. Este fondo, lamentablemente, era discrecional y se sacó por decreto como se lo puso. Y un dato, no se coparticipaba. Así que esto significa que el fondo lo distribuyó discrecionalmente solo el gobernador. No había una parte de ese fondo que viniera a los municipios. Así que para nosotros no cambia nada. Claro que hoy estamos ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento, apoyo, llamado de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y también de gobernadores de todo el país. Decía que es una situación de gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales. Y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Eso creo que, para ser claro con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno. Son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente esto es una bomba. Una bomba. Milel está armando una guerra a todo aquel que se le cruce. No perdona a ninguno. Tremendo esto. Como veíamos, hizo casi una cadena nacional sorriqueando. O sea, además se vieron bien acompañado por todos los delincuentes. Seguramente ahí lo pudieron ver a Varadero, por ejemplo. Pero ya esto es cualquier cosa. Y como les decía al principio, Kicillof, como mencionan en una noticia, anunció que irá a la Corte Suprema para que le restituyan los fondos que le quitó el gobierno. Claro, él vivir con la propia no. Eso imposible. Dice que según él, tenemos un presidente que se roba los fondos de las provincias. Justo él, que está en la provincia más peligrosa, que uno da un paso y te chorean y habla de robar. Bastante caradura. Bastante caradura. ¿Dónde está la guita de la provincia si no se puede ni salir? No se puede ni estar tranquilo. ¿Les parece que tiene razón? La verdad que no. La verdad que Kicillof ha hecho todo lo que podía hacerlo mal. Pero bueno, vamos a escuchar también ahora a Berti, Venegas Lynch, que le respondió a Kicillof y que demuestra básicamente lo que es, que es la decadencia. Berti se roban los recursos de la provincia. Vos sos diputado por la provincia de Buenos Aires. A ver, es increíble. Recién estaba haciendo un paneo ahí en el video que mostraban de la tripulación del naufragio. ¿Cómo que están todos ahí? ¿Son la tripulación del naufragio? ¿Los que están en la primera fila? Bueno, en la primera fila. En varias filas. Están todos ahí. Y son los tipos que se robaron los salvavidas, están los rescatitas y le tiran tiros. Entonces yo creo que después... Repetime eso. ¿Cómo es? ¿Estos que están acá quiénes son? Repetime, repetime, me gustó eso. ¿Cómo es? ¿Qué dije? ¿La tripulación del naufragio? Kirchnerista. Son estos que están acá. Pero son los artífices de toda esta decadencia que justamente el compromiso que tiene Javier es sacarle el peso del Estado de todos estos años que hemos descuidado el avance del Estado para devolverle la libertad a los argentinos. Y estos tipos se resisten a sus privilegios, a costa de la gente que se está ahogando. Bien. Vamos al hecho en sí. ¿Pero se roban los recursos de la provincia? Si se roban los recursos... Dijo que si los ustedes se roban... Ah, que Nación se roba los recursos de la provincia. Después del disparate y la aberración que vimos todos, que son los fondos fiduciarios, hay que sacarlos a todos. Es una facultad que tiene el presidente. Y deberían de sacar... Encima, colegas de ustedes dijeron, estamos hablando sobre 29, lo escuché a Willy Laborda que decía que había como 150. Y esos son los nacionales. Después están los provinciales, los municipales. Entonces después nos preguntamos, ¿viste que compran la leche en cuota? Pero ahí tenés, está Moyano, Pérsico, Paradel. ¿Qué te representa esta imagen, Berti? No, la decadencia. La decadencia. Es como que si le hubieran puesto color digital, porque estaba en blanco y negro. Hay cosas viejas, saludables, que podríamos volver a las cosas antes, ¿no? Es como el tema de los principios constitucionales. Pero esto es como la decadencia. ¿El presidente debería dialogar con Kicillofo y con otros gobernadores? Javier estuvo abierto y toda la libertad avanza. El oficialismo va a dialogar con quien quiera, tener la mirada conjunta hacia esto, sacarle el peso del Estado. Los argentinos que llegan a su casa, el Estado esperándolos para robar el 70% de lo que hicieron ese día. Esa es la mirada que tenemos que tener. La negociación de la política, que apunta cuando me hablan de la negociación... ¿No le gusta a usted el tema de la negociación? No, porque en el contexto... No, sin dejar eso, pelado, dejando de lado la corrupción que existe, esa negociación política se trata de quien está tratando de tener intenciones de carrera política. Entonces ya, esto de la mesa, el consenso económico-social... ¿Te gusta eso, no? No, justamente, es juntarse en la mesa para morfarnos que no están sentados en la mesa. Son los empresarios prevendarios, son los sindicalistas, son los mismos de siempre. Entonces Javier viene y nosotros venimos para cambiar, nos metimos para cambiar este rumbo. ¿Crees que va a aflojar mi ley o no? No. Bueno, Kicillof, sin lugar a dudas, es la decadencia, es la máxima representación de todo lo que está mal en el kirchnerismo. No tiene absolutamente nada de razón. Es una toma de pelo. Me parece que se tiene que ajustar como se van a tener que ajustar todos los gobernadores. Mi ley en esta tiene toda la razón. Kicillof, además, ha demostrado... La verdad es que si lo tengo que describir con una palabra, que es un inútil. Es la demostración de la decadencia. Está la de que necesita recursos, recursos para qué si después los dirá pida. Nadie los ve en la provincia. Nadie. O sea, es tierra de nadie. Entonces, ¿qué pasa con esos recursos? Es todo joda. Realmente es todo joda. No sé qué es lo que anda llorando Kicillof y hay que ver igual la Corte Suprema en que termina. Seguramente nada. Mi ley se está metiendo en una guerra que se está poniendo a todos en contra. No lo voy a negar. Pero bueno, me parece que él no puede justamente hacer lo que prometió que iba a hacer. Ir en contra de sus principios, ir en contra de los valores y de las cosas que están bien. Que están acá en falta, Kicillof. Y bueno. Tendrá que ver cómo resolverlo. Pero bueno, me mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto. Que realmente es todo lo que pasa, un verdadero delirio. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si no está acá, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Voto. Hasta la próxima. Chau. Chau.